Bien, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, CDC, lo colocaron este lunes tres nuevos destinos en su categoría de alto riesgo de COVID-19, incluido un gigante de los viajes de América del Norte. Los tres lugares que se unen al nivel 3 de alto riesgo esta semana son México, Nueva Caledonia y los Emirates Árabes Unidos. La categoría 3 o nivel 3 ahora se aplica a los países que han tenido más de 100 casos por cada 100,000 residentes en los últimos 28 días.